Música Cada fin de semana es esto Yo pensé que esto nomás pasaba en los Estados Unidos ¿En serio? Pasa esto en los Estados Unidos Pero más, más No me digas, pero no es de atacar Es de para besarme que hace eso Es amor Es verdad, es amor Pero me destruye, la ropa me la rompe Amor que duele Sí, me rajuña todo acá Tengo todas marcas por todos lados Siempre vengo con curitas Y cosas Es terrible ¿Se puede arreglar eso? Ahora va a venir, Tel A ver si creo que la ciudad van a largar No sé, Tel Que no me vea Largala, soltala sola Soltala sola Se aterrorizó Bueno, el piso está un poquito recaloso Ah, Telma Telma, soy yo, vení Hola Telma, vení Vení, soy yo Está aterrorizada Es el piso Es el piso Hola Telma Hola, qué buena estás hoy Hola Telma Hola, mi amor Mi vida buena Es como si lo hubiera visto a César Es como Es increíble A ver A ver Yo te lo sostengo Gracias, mi amor Ahora no me atacó nada Mi amor Estás ahora Está aterrorizada Bueno, es el piso Las luces Claro Un lugar desconocido Para ella, no familiar Es muy común Que el perro reaccione Lo que podemos aprender ahorita Es lo que hace normalmente la gente Se siente mal Cuando el perro se siente nervioso Pues es lo peor que puedes hacer Darle cariño en ese momento ¿Ah, sí? Sí Desafortunadamente Eso no va a cambiar La forma de ser Es mejor dejarlos Pasar el momento Cuando se relajan Entonces ya le das cariño Pero mucha gente Tiene esa tendencia De querer darle cariño Al perro Para que el perro Se recupere Pero lo único que hacen Es nutren Esa forma de ser En ese momento Si el cariño Pudiese rehabilitar Los perros Yo no tuviera trabajo Claro ¿Sí? No, porque toda la gente Le habla al perro Todos los amamos Sí, toda la gente Le da cariño Pero lo que no le dan al perro Es ejercicio y disciplina No Yo le tomé a un profesor Pero no sirvió O sea, cuando el hombre se iba Ella salía toda la buenita Hacía así Down Y cuando el tipo Cerraba la puerta Venía 200 kilómetros Por hora Y me hacía ¡Pum! Otra vez No resultó Sí, por eso es que yo Me dedico a entrenar A los humanos Claro No al perro Es verdad Es buenísimo